Gracias compañeros televidentes, radioescuchas de HCH Televisión Digital. A continuación un resumen de noticias enviado desde la ciudad de Ciguatepeque. Comenzamos. Tener precaución es el llamado para todos los conductores que transitan por el barrio San Juan, barrio El Centro, barrio El Carmen y calle 21 de Agosto, ya que se está realizando una reparación masiva en la avenida Gabriela Núñez y hay varios lugares que están cerrados. La calle Alterna es la que circula por el barrio San Juan a salir a la calle 21 de Agosto a cercanías de los juzgados de la ciudad de Ciguatepeque. Ya está señalizado, pero en horas de la noche es peligrosa esa zona y hay que tener mucha precaución. Por otra parte, nos hemos trasladado al barrio Suyapita de la ciudad de Ciguatepeque, carretera que conduce a la colonia Mata, a las Crucitas, a la aldea del Zapote, la calle del barrio El Carmen, también San Luis de Aguascalientes, donde se está realizando un proyecto importante de pavimentación. Este proyecto supuestamente estaría siendo de un aproximado de unos 5 a 6 kilómetros, según se nos ha informado por parte de las autoridades municipales de la ciudad de Ciguatepeque. A buena hora, porque en este tramo era imposible que circulara el transporte público. Siempre había quejas por parte de los conductores por el mal estado de estas calles y esto pues afectaba de gran manera el bolsillo de los conductores. Ya para finalizar, en el ámbito policial, en horas de la tarde encontraron a una persona muerta en avanzado estado de putrefacción dentro de una laguna. Esto en la aldea del Zapote, Ciguatepeque. Pobladores de la zona desconocían la identidad del fallecido, ya que no era de esa zona. Supuestamente, esta persona pues la habrían asesinado en otro lugar y lo fueron a tirar dentro de esa laguna. Solamente vestía un pantalón jean color azul. Presentaba en diferentes partes del cuerpo, según el médico forense, aproximadamente 22 heridas de arma de fuego calibre desconocido. Después de haber realizado el respectivo levantamiento por parte del Ministerio Público, Policía Nacional Preventiva y DPI, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la capital de la República para su respectiva autopsia y así determinar exactamente la identidad del fallecido. Con este resumen de noticias desde Ciguatepeque, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Con el apoyo en cámaras de John Sorto, les informó Ricardo Castro. ¡Gracias!